Sí, aquí estamos trabajando en conjunto con la municipalidad, el hospital, para apalear esta situación, el tema del dengue y todo, para tratar de apalear un poco la situación para que no siga causando la enfermedad. ¿Hace cuánto que sos chatarrero, digamos? Y yo ya llevo 13 años en el rubro este, y bueno, siempre uno tratando de colaborar siempre, y bueno, es un trabajo que lo hago hace 13 años, que vivo yo, viven mis hijos, viven dos personas que tengo trabajando acá. ¿Nunca te llevaron tanto, digamos, como...? La verdad que no, la verdad que siempre juntamos chatarra un mes, 15 días, ahora la demanda es mucha, porque también Sapla hace un mes y medio que no está recibiendo, así que por la situación esta que se está pasando aquí en el país, pero bueno, ya me llamaron ayer, antes de ayer, así que ya se empieza a abrir de nuevo, y bueno, ya vaciaremos todo el galpón otro día, que esa es la idea. O sea, la idea no es que se queden huevos, porque la gente dice, si las tiran en el basural es lo mismo, porque va a juntar agua, la idea es que venga aquí y de aquí se vaya a Sapla. Claro, la idea es esa, que la gente que está haciendo el trabajo, el descarcharrado, está limpiando, venga acá y acá se mande directamente a fábrica para que no vaya al basural, porque si la chatarra va al basural, es como si la dejaríamos en el fondo de las casas. Así que la gente, la ingeniera Teresita, la gente del hospital, que está haciendo un buen trabajo, viene acá y acá le damos el destino final allá a la fábrica Sapla. Bueno, y te preparás para recibir mucha más, ¿no? Sí, tenemos todo el predio ya limpito, que la municipalidad se encargó de mandar a limpiar a los muchachos, está el predio limpito, estamos recibiendo toda la chatarra que salga y bueno, ya esta semana empezar a cargar los camiones, que vayan a fábrica allá para que no quede nada acá en el predio. ¿Vos le compras la chatarra a la municipalidad? No, la chatarra no está lucrando nadie de la municipalidad, para que no haya malos entendidos, porque ya hubo malos entendidos en la radio, que a mí me están cobrando la chatarra, todo. Entonces vamos a dejar claro que la municipalidad no está lucrando, nadie está cobrando la chatarra, me están dejando la chatarra acá y de acá va Sapla, no está cobrando ninguna parte de la municipalidad, ninguna plata. Bueno, esperemos que realmente la gente colabore y saque todos los que se llaman ahora inservibles, para que no puedan dar el lugar a la Edesayipti. Seguramente, también la idea es que mientras la traiga la municipalidad a la chatarra, yo no la pago, pero si el vecino tiene un vehículo, tiene una camioneta y la traen ellos a la chatarra, yo no tengo problema en pesarla, pagarla, como hago ya hace 13 años. Esto es porque es un arreglo con la municipalidad, la municipalidad, hay gente que no tiene medios, que por ejemplo de Santa Teresita, de esa parte queda medio distanciado, entonces hay gente que no tiene medios cómo traerla y entonces la trae la municipalidad. Pero hay gente de los talleres, de todos lados, que limpia los talleres, que limpian el fondo de su casa, vienen acá, yo les peso, les pago, mucho o poco, pero bueno, ayuda a veces a esta situación.